Bueno, a partir de ahora estamos grabando para comenzar la clase y comparto las slides. Ok, bien chicos, buen día a todos los que me han saludado. Hay más gente que se está incorporando, esperad un momentito. Ahí sí. Bien, esta semana corresponde ver algo que es muy útil y también entretenido, que ver un poco de algoritmos, de ordenamiento y también de búsqueda binaria. Así que vamos a ver qué ventajas trae tener una colección ordenada. Ok, el primer método que vamos a ver es insert and solve. Vamos a ver en realidad solamente dos métodos de detalle, hay muchos más. Y estos dos métodos los vamos a ver porque si bien ninguno de los dos en el peor caso es óptimo, insert and solve es el más rápido para colecciones relativamente pequeñas o semiordenadas. Y el otro que veremos va a ser quicksop, que es el más rápido en la práctica. Así que eso. Primero, contextualizamos que este ordenamiento es para una colección de n elementos, como dice acá, que están consecutivos en la RAM. Eso es importante. No estamos ordenando cosas que están en lugares dispersos de la RAM. Eso es otro problema y se requiere otra técnica. Es una lista enlazada, por ejemplo. Una lista enlazada requiere otra técnica. A pesar de que insert and solve se puede aplicar en una lista enlazada. Una lista enlazada, como lo veremos más adelante, las celdas o nodos o elementos están en lugares dispersos de la RAM. En lugares cualquiera es que el sistema operativo asigna encontrar algo libre y te lo entrego. En cambio, un arreglo o un vector, como hemos visto, la vector de la STL, le obliga al sistema operativo a entregarle a usted al programador un segmento contiguo de n celdas de memoria. Si son enteros, van a ser n enteros. Si cada entero necesita cuatro bytes, entonces van a ser cuatro n bytes consecutivos de la RAM que le tienen que asignar. Es el problema, ¿ya? Entonces, digamos que A es nuestra colección o arreglo, o vector, si ustedes prefieren, de n elementos que lo vamos a ordenar en n-1 paso. Acá asumimos para método de enseñanza que comenzamos desde el 1 y terminamos en el n. Ya saben que el lenguaje es distinto. El lenguaje se comienza en C y en Python se comienza desde 0 hasta n-1. Ya, pero vamos a hacerlo así, de forma transversal al lenguaje. Entonces, A de 1 a n es elemento. Entonces, se ordenan n-1 paso. El concepto de insertion es algo muy natural, porque es como, ¿se han fijado cuando ustedes juegan cartas? Están jugando, por ejemplo, no sé, y hacen escala y cosas por el estilo. Por ejemplo, yo voy tomando de una carta desde la mesa y la voy poniendo en mi mano. Y la voy poniendo en el lugar que corresponde. Pero para ponerla en el lugar que corresponde, tengo que correr los elementos que son mayores que esa carta un poco más a la derecha. Eso es lo que se hace acá. Se considera, primero, que A sub 1, o nuestra primera carta, ya está ordenada por sí sola, porque es un puro elemento. Entonces, tomamos nuestra primera carta y la ponemos en la mano. Está ordenada, ¿ya? Ahora vamos a insertar A sub 2, la segunda carta, en su posición correcta. Entonces, al insertarla en la posición correcta, va a ser o a la derecha o a la izquierda, dependiendo si es mayor que el elemento que está o menor que el elemento que está. Entonces, hay que correr el elemento actual o no hay que correrlo en la derecha. Entonces, se va a insertar A sub 2 y me va a faltar por insertar desde el 3 al n, ¿cierto? Es un proceso iterativo, ¿ya? Ok. En el segundo paso vamos a tomar la tercera carta, ¿cierto? Tenemos todo en la mano, tomamos una tercera, y la vamos a poner en la posición correcta, haciendo un corrimiento de las cartas mayores, un espacio a la derecha, por decirlo así. Y así con todas las demás cartas, ¿ya? Es un proceso intuitivo y natural que usamos en nuestra vida cotidiana, inclusive. El punto es que en el K más un décimo paso, note que en A sub 2 insertamos una carta, perdón, en el K más un décimo paso insertamos A sub K, ¿ya? Recuerde que este era el... Insertar A sub 2 era el primer paso, ¿ya? Insertar A sub 3 era el segundo paso, insertar A sub 4 era el tercer paso, por tanto, insertar A sub K es el K más un décimo paso, ¿ya? No sería K menos un décimo, ahí me equivoqué, es K menos un décimo, ¿ya? Pero bueno, en nomenclatura solamente, no hay problema con eso. Ya, la cosa es que vamos a insertar, por ejemplo, este A sub K en su posición correcta, digamos que la posición J, quiere decir que hay J menos un cartas que son menores que la actual, y, digamos, las que hay que son K menos J, que son mayores que la actual, ¿ya? Entonces, se corre la mayor en una celda a la derecha y se inserta a su K. Y bueno, ese proceso se va repitiendo hasta los n menos un pasos, hasta que el mazo en la mano queda totalmente ordenado, ¿ok? Bien, aquí hay un ejemplo. Miren que esta es la regla a ordenar, y comienza con el 54, después viene el 26, asume que el 54 por sí solo ya está ordenado. Entonces vamos a insertar el 26. El 26 va a la izquierda al 54, por tanto, hay que correr el 54, y van a quedar estos dos ordenados. El 93 queda ahí mismo porque es mayor. El 17 va a quedar al inicio, por tanto, hay que correr todos los elementos, una celda a la derecha. El 26 pasa acá, el 54 acá, el 93 acá. Y el 17 queda ahí. Y así hasta el último elemento, y por tanto, hay que darle una colección totalmente ordenada. Entonces, este algoritmo es bastante sencillo. Lo podemos ver aquí. Si la entrada es un arreglo de n elementos, A está ordenado ascendentemente, o sea, es el output, esta es la forma de entregar un pseudocódigo de forma ordenada. Cuando ustedes hacen un informe, una tarea, están trabajando en una implementación, ustedes debiesen entregar esto como el algoritmo de su código principal. No se entrega el código, ni se entrega toda la rutina en el informe, sino que se entrega el algoritmo de las funciones principales. Por ejemplo, insert answer. Acá no está el algoritmo del main, por ejemplo. Está solamente insert answer. Esto es para que mantener un orden, y se pueda discutir lo que es sustancial de su informe. Entonces, recibimos A y recibimos N, y vamos a iterar desde la posición 2. Recuerden que la posición 1, por sí sola, está ordenada, y vamos a tirar desde aquí, desde el 2 hasta el N. Desde el 2 hasta el N. Tomamos la clave a insertar, que es A sub i, es el elemento insertar, y J son los elementos que actualmente ya fueron ordenados en el arreglo, que están hacia la izquierda de A sub i. Por tanto, por ejemplo, en este paso, si yo quiero insertar el 77, J debería ser el que está aquí en el 93, en esta posición. Porque estos son los elementos que están ordenados. Entonces, J va a ir moviéndose a la izquierda, y nosotros vamos a ir moviendo hacia la derecha, hasta que encontremos el lugar del 77. Entonces, mientras no lleguemos, no nos salgamos del arreglo, porque J va retrocediendo, y A sub J, el elemento que está ordenado, es mayor que la clave, entonces hay que hacer un corrimiento. Porque, miren, si el 93 es mayor que la clave, que en este caso el 77, hay que correr el 93 a la derecha. Hay que pisar el 77 con el valor del 93. El 77 está almacenado actualmente en la key, por tanto, no lo voy a perder. Entonces, eso hacemos. Pisamos el valor que hay a la derecha, con este valor que es mayor que la clave. Y decrementamos J. Y nos vamos a ver el siguiente elemento. Aquí movimos el 93, y en este caso cayó justo el 77 ahí, porque el 77 es mayor que el 54. O sea, no pasó esto que está acá. La key, que era el 77, era mayor que el 54, por tanto, no entró y no siguió corriendo. Entonces, hay que seguir iterando, 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 y corriendo el elemento. Y cuando nos salimos, implica que la clave hay que insertarla justo a la derecha de J. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos el primer J, nos salimos en el primer J, cuyo elemento es menor o igual que la clave. Por ejemplo, si voy a insertar el 44, mi J va a ser el 31. Aquí el 31. Porque el 31 es el primer elemento que es menor o igual que 44. 93 es mayor, se corre a la derecha. 77 es mayor, se corre. 54 también. 31 no, pero aquí quedó J. Como J quedó aquí, entonces la clave tiene que quedar en la posición J más 1. ¿Ya? Eso. Entonces, bastante sencillo, se lo pueden aprender de memoria, es intuitivo, y es bastante rápido. ¿Ya? Es rápido para cosas pequeñas, para arreglos relativamente pequeños. Y cuando el arreglo está semi-ordenado. ¿Ya? Porque imagínense, a ver, yo le voy a preguntar algo acá. Viendo esto desde acá. ¿Cuándo insert answer funciona mejor? ¿Cuál es el mejor caso en cuanto a cómo están ordenados los elementos? ¿Qué me podría decir eso? ¿Y por qué? ¿Cuándo funciona mejor este algoritmo, creen ustedes? ¿Cuándo va a ser menos o menos trabajo? ¿Cuándo va a ser menos iteraciones? ¿Alguien me diría? Señor Duque. ¿Se le ocurre? Cuando esté todo ordenado. Ya, bien, muy bien. Cuando esté todo ascendente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si está todo ordenado con esto que está acá? Porque haría la comparación y al ver que está todo ordenado, ¿seguiría con el proceso? ¿No más con el proceso del for? Bien, seguiría con el siguiente, ¿cierto? O sea, este for lo va a apagar siempre. Porque hay que tomar cada clave. Pero dentro de este while no entraría nunca. ¿Ya? Porque estaba totalmente ordenado. Quiere decir que el elemento, la clave que voy a insertar, siempre, siempre es mayor que los elementos que están ya ordenados. ¿Ya? Por tanto, a este while no entra. Y esto es como si se convirtiera en un simple if. ¿Me entienden? Y al final, hacemos alrededor de n pasos solamente en el algoritmo. ¿Ya? En ese caso, el algoritmo es lineal. ¿Ya? Se dice que es de orden lineal. ¿Por qué? Porque recorre una sola vez el arreglo. ¿Ya? En realidad, en estricto rigor decir que algo es lineal, es cuando recorre una cantidad constante de veces un arreglo. ¿Ya? O la colección. En este caso, la recorrería una sola vez. Que es este for que está aquí. ¿Ya? Pero si entraran en el while, si no estuviese ordenado, ya no sería lineal. ¿Por qué? Este while de acá, imagínense que estoy por las últimas posiciones. Voy a tener que correr todo el arreglo, a la derecha, una celda. Entonces, otro recorrido más. Por cada celda, otro recorrido más. Completo del arreglo. ¿Ya? Ese sería el peor caso, cuando el arreglo estuviera totalmente en forma descendente. ¿Ya? Estuviera descendente. Entonces, ahí el arreglo sería, el método sería cuadrático. ¿Ya? El método sería de orden n cuadrado, se dice. Eso es algo que van a aprender con la profesora, pero para que ya lo vayan viendo. ¿Ya? Y en el fondo es n cuadrado porque es bien fácil mirar esto, que aquí, esto toma aproximadamente n y esto también toma aproximadamente n en el peor caso, n por n porque están anidados uno dentro del otro, es n cuadrado. ¿Ya? Y en el mejor caso que decía su compañero, esto se convierte en un simple if y al final es como que nos queda un puro n. Por tanto, de orden lineal. ¿Ya? Ahí lo pueden ver en la literatura. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aquí a los códigos. uno dice sort al punto cpp aquí está insertion sort, insertion sort descendente y quicksort. ¿Ya? Estamos leyendo n del argumento del programa. ¿Ya? Creamos tres arreglos, pueden ser vectores si ustedes quieren, de largo n de enteros y d y q le puse i para insertion sort, d para el mismo insertion sort pero descendente y q para quicksort que lo vamos a ver. Llenamos el arreglo con elementos, los tres arreglos con los mismos elementos. ¿Ya? Y vamos a llamar a insertion sort. Por tanto, aquí está insertion sort y todos haciendo este código, por favor. Ese código que está ahí, en esta parte. ¿Ya? Y lo vamos a ejecutar. ¿Ya? Y yo lo voy a ir haciendo con ustedes. ¿Ya? O sea, la idea es que lo vamos tipeando todo. Esto, hay que traducir eso, ¿cierto? A esto que está acá. Aquí está a y n, tal como hice ahí. Y el for va de 2 hasta n, ¿cierto? Pero como en c comienza desde cero, nuestro for, vamos a tener aquí for integer i igual 1 mientras i sea menor que n i más más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque comienzan desde cero. Eso sería el cambio en esta parte de ahí. Entonces tenemos una aquí vamos a declarar la variable acá mejor ya. Tenemos in, tenemos i, tenemos j y tenemos la aquí. ¿Ya? Entonces nuestra aquí es igual a sub i es igual a sub i y hacemos que j sea igual a i menos 1 como dice el algoritmo y hacemos un while. Mientras j esto está preguntando mientras no nos salimos del arreglo por tanto el valor cero sí cuenta mientras j sea mayor o igual cero ¿ya? y a su vez siempre confundo una persona una persona o dos ya no importa y a sub j pues lo vemos y a sub j si el elemento que está en esa posición es mayor que la clave que quiero insertar entonces vamos a entrar y vamos a mover el elemento a la derecha vamos a decirle a sub j más 1 ¿cierto? va a ser igual a a sub j ¿ya? y decrementamos j ¿ok? cuando nos salimos del while entonces la clave queda en la posición j más 1 dijimos j más 1 es igual a la clave ¿cierto? y eso sería todo ¿ya? entonces vamos a probar eso eh quiero buscar argumentos copia mientras tanto antes hacemos más ya ya a veces no trabaja con más lenguaje ok vamos a testearlo ok entonces tenemos abrimos terminal vamos a darle make hay uno y hay unos problemas a ver vamos a la línea 37 parece que me quedo con un argumento bajar y hay un montón de warning porque hay variables que no se están usando ya no importa ok vamos a darle el es el algoritmo a que está compilando todo también algoritmo y le vamos a darle para 30 elementos acá está tomando elementos de máximo 20 ya a máximo 19 en caso y ahí estaría este sería el algoritmo el arreglo original y acá estaría el arreglo ordenado ya entonces podemos ver que hay un solo 0 ahí está y un 19 bien entonces así es sencillo es insertion sol hay otros que son muy sencillos también y también son de orden cuadrático como la burbuja o el selección sol y también son bien intuitivos como para aprender programación pero yo creo que eso ya lo vieron ustedes con un con con los con la asignatura anterior de de python bueno cómo sería para que fuera descendente cuál es el cambio que habría que hacer si yo copio este código aquí control c lo copia acá para descendente y descomento perdón dígame hay que cambiar el menor en cual parte del mayor es ese en el guay si ya lo por un menor solo eso analicemos y obviamente este for no se cambian porque hay que recorrer todas las claves esto tampoco se cambia porque hay que tomar como hay que tomar cada clave y hay que tirar quizás desde y menos uno hasta algún lugar donde hay que cambiar y este se inserta en el mismo lugar eso no cambia el único cambio podría estar acá cierto esto tampoco cambia porque se van corriendo a la derecha los que son menores ahora cierto esto tampoco cambia porque es posible que nos salgamos del arreglo y el único cambio que como hizo su compañero efectivamente es aquí ya entonces si ejecutamos esto ahora le damos make y aquí está el descendente era bastante sencillo verá pero lo importante es que se entienda el análisis mente que se entienda el que se entienda que el único cambio tenía que ser solamente el sí ya bien miren aquí hay un ejercicio que hay que propuesto se llama mixer recibe dos arreglos hay b y dos variables pueden ponerle en y m si quieren yo le puse aquí para que el n de a el largo de a y n debe el largo debe ya que están ordenados ascendentemente a y b ya están ordenados ya y va a retornar un arreglo ordenado x que es del largo n de a más n debe mezclando los elementos de ambos arreglos por tanto acá se espera que se haga un puro recorrido en un puro ciclo se vaya tomando cada el elemento correcto o de a o de b y se vaya poniendo en x ya aquí está el algoritmo bien este algoritmo está dado está narrado ya el algoritmo que está narrado narrado se les puede pedir así por ejemplo en un control a usted narre un algoritmo que haga tal cosa ya dice va a utilizar tres contadores para recorrer cada arreglo y jk y para a j para b y ca para el arreglo x ya los va a iniciar con cero todos y va a tener dos variables la variable u que va a tomar el elemento y éximo de a y la variable v que va a tomar el elemento j éximo de b ya un parable elemento de a y v para el elemento de b dice en cada paso va a guardar el menor entre u y b por tanto va a comparar u con b si hubo menor va a guardar u en x x sub c x sub k ya x sub k entonces el menor de estos dos los va a guardar en x sub k y va a incrementar k en uno o cambia cambiamos esa c o esta acá ya bueno si el menor es u si u ganó la comparación u es menor y un paso a guardarse en x entonces hay que incrementar y en uno pero no j porque este elemento aún no se inserta ya y por tanto se incrementa y en uno y se vuelve a actualizar el valor u hacer a subir ya si ganó el otro si ganó v este era el menor entonces se incrementa j y se actualiza v ya y así 7 era hasta al final entonces es un ejercicio bastante sencillo y está resuelto aquí yo voy a corregir esto de acá y se lo voy a enviar lo voy a subir y para testear lo porque necesitan dos arreglos ordenados entonces va a generar dos arreglos con números aleatorios y los va a ordenar primero con insertión son y luego va a llamar a mix ya en mixos debe retornar el arreglo bien para que les quede ahí ahora necesitamos el quixote y quixote el recursivo por tanto acá hay algunos problemas de recursividad y hay un pequeño repaso ustedes saben que la han visto recursividad solamente un recordatorio es una técnica muy usada cierto y se usa mucho para trabajar con puntero nosotros lo vamos a usar mucho para trabajar con árboles ya cuando pasemos y con lista enlazada también se puede usar recursividad pero principalmente con árboles ya porque a veces para recorrer un árbol en un cierto orden es imposible hacerlo sin la recursividad a veces la recursividad no se puede evitar ya otras veces sí hay algoritmos que resulta más eficiente cuando le quitamos la recursividad ya eso depende de muchas cosas ok tenemos por ejemplo factorial ya queremos calcular el factorial de nosotros sabemos que necesitamos para eso la fórmula esto del algoritmo eso que está ahí el algoritmo n factorial es igual a n por n menos 1 factorial con cero factorial igual a 1 factorial igual 1 ya entonces esto lo que hay que aplicar por tanto factorial de n vamos a preguntar primero si n es menor que 2 es decir si es 0 o es 1 entonces vamos a retornar 1 como hasta aquí retornamos 1 ya y si no note que no es necesario un else porque ese es un retorno si entra en ese if se acabó la ejecución y si no va a continuar hacia abajo y vamos a retornar n por factorial de n menos 1 ya como dice acá n por factorial de n menos 1 ya entonces estas cositas las vamos a ir probando en recursión punto cpp bueno este ya está modificado ya pero hay varios más que están puestos ahí que lo vamos a hacer o ustedes lo van a hacer ya pero ahí está factorial entonces está probando n y vamos a probar antes de fibonacci vamos a probar factorial y aquí hay que tener cuidado porque el factorial explota ¿cierto? fácilmente factorial de n es igual a factorial de n ya de hecho podríamos tener un n mire este n está como long int ya es decir la batería ahí sí perdón ¿se me escucha chicos? sí profe sí como que parece que se pegó la cámara escucha bueno se ve la pantalla ¿cierto? sí ya bueno continuamos entonces yo les decía que aquí vamos a usar un entero largo de 8 bytes ya porque los factorial y el fibonacci suelen ser números muy grandes ya y vamos a probar este factorial ya vamos a ir acá vamos a ejecutar solamente factorial entonces vamos a eliminar recursión suprimimos el make que dice el make dice sobre ctl recursividad ya make recursividad enter dice que hay variables sin usar no importa pero ahí está recursividad proporción se llama y se ingresa n para fibonacci bueno está leyendo n para fibonacci pero el n que vamos a ocupar para todo ya vamos a decirle que es hay aquí dando un enter para que nos dé ese enter se lo podemos sacar acá ya le sacamos ese n ya ingresa n no le vamos a poner y vamos a volver a ejecutar control c rm recursión make recursividad y ejecutamos ingresa n por ejemplo n igual 10 n bloqueo ahí sí y ahí tenemos que el factorial es bastante grande si esto lo podría tener dentro de un while hasta que el usuario diga y ahí lo van probando ya pero si lo corramos con algo pequeño por ejemplo el factorial de 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 4 que es 4 por 3 y por 2 debe ser 24 y ahí está 24 ya ya ahora estos solamente son ejemplos de de recursividad aquí está Fibonacci la serie Fibonacci se define como 1 1 los dos primeros términos F1 igual F de igual 1 después el tercer término y todos los restantes para n mayor que 2 va a ser igual a la suma de los dos términos anteriores por ejemplo el tercer término 1 más 1 es 2 2 más 1 es 3 3 más 2 5 5 más 3 8 8 más 5 13 13 más 5 21 y etc ya entonces como lo hacemos recursiva ya entonces aquí también está la slide como hacer la recursiva bastante sencillo por eso lo puse simplemente hay algo importante acá que cuando trabajamos con recursividad siempre siempre tiene que haber generalmente al inicio del código una condición una condición de borde que frene la recursividad acá la condición de borde es cuando F1 o F2 es decir cuando el n es igual a 1 o es igual a 2 porque termina con un resultado inmediato esa es la condición de borde cuando y para el otro para el otro caso hay que aplicar recursividad ya entonces si es 1 o 2 vamos a retornar 1 y se acabó porque hay un retorno se acabó esto de acá no se va a ejecutar pero si no entra en este if hay que hacerlo recursivo la llamada y hay que hacer dos llamadas Fibonacci del término n-2 y el del n-1 esto es horriblemente ineficiente ya ustedes pueden hacer el aula de recurrencia y van a ver que se está llamando muchas veces al Fibonacci de un mismo número ya esto se puede hacer iterativo con dos variables acumulando los dos anteriores así que es un buen ejercicio para ustedes para que ustedes lo hagan iterativo con dos variables ya el anterior y la anterior y la anterior ya un A y un B son sus dos variables ya entonces hagamos esto que está aquí de hecho yo puedo copiar eso que está ahí copiar y aquí está Fibonacci control B entonces vamos a corregir ahora los errores tipográficos si n es menor igual que 2 entonces retornamos 1 y si no retornamos Fibonacci de n-2 eso hay que cambiar lo que tiene un dash más n-1 ahí sí y así de simple ya por ejemplo que tenemos para 1 2 3 4 5 6 7 8 para n igual a 8 debería dar un 21 ya entonces si ejecutamos para 21 eliminamos el anterior ejecutamos la posibilidad ah faltó otra cosa faltó llamarla entonces la llamamos ahí Fibonacci ya una recursividad recursión para 8 dijimos ahí está que es 21 ya entonces son repasos también está el palíndrome aquí una secuencia de símbolos y ese palíndrome si al imprimir S de izquierda a derecha símbolo a símbolo se obtiene lo mismo que hacerlo de derecha a izquierda por ejemplo reconocer si yo lo leo al revés es reconocer lo mismo solos también es palíndrome level amor a Roma no tengo amor a Roma amor espacio a Roma ya entonces bueno está el pseudocódigo ahí pero me gustaría que ustedes lo hicieran después como ejercicio y si no pueden vean la solución que está ahí pero traten de hacerlo como ustedes y acá hay más ejercicio ya esto no es tan puesto acá está reverso reemplazar y suma dígitos reverso dice escriba un pseudocódigo de un procedimiento recursivo la idea es que ustedes entreguen el pseudocódigo también como está en estos casos de acá ya traten de hacerlo en una hojita el pseudocódigo primero y después hacen el código en el en ese mamá ya reverso que dice un procedimiento recursivo todo recursividad que opere in place aquí van a aprender un concepto in place significa que no requiere de memoria adicional para trabajar para que su algoritmo funcione ya o si es que requiere de memoria adicional es un número constante ya no sé si conocen el algoritmo merge sort que también ordena ese algoritmo no es in place porque requiere de un arreglo adicional para poder ordenar ya la idea es que escriba el string de forma reversa el ejemplo para este es arbalap ya de palabra arbalap entonces no se está pidiendo que ustedes lo almacenen sino que lo impriman de forma reversa de forma y lo hagan recursivo ya entonces tratan de resolver también acá está reemplazar que da un string ese de una n ya a ver en el código estamos trabajando con carácteres arreglo de carácteres ya porque la idea es que ustedes trabajen y se manejen con 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 la algorítmica que hay con los arreglos ya por eso lo hice con arreglos de char y no con string que se puede hacer con string con string es todo más fácil porque con string hay muchas cosas hechas pero lo van a hacer ustedes con arreglos de carácteres arreglos de char entonces reciben un arreglo de char como que está acá y dos caracteres a y b y van a y van a sobreescribir s reemplazando todos los caracteres a por b y viceversa por ejemplo si este es mi string y mi carácter a vale x y mi carácter b vale y entonces esa x hay que reemplazarla por una y como está aquí estas dos y se reemplazan por dos x como queda acá y etc noten que aquí x y queda y x queda x y y acá la última y queda como x ya recursivamente también ya así que hay que pensar en cómo hacerlo recursivo eh además claro imagínense que a y b no son espacios blancos son caracteres distintos al espacio en blanco y en este ejercicio le piden que en la misma recursión ustedes vayan eliminando los espacios en blanco cómo se podría hacer ya eh noten que le están pidiendo que 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 imprima nomás ya esto no va a cambiar nunca el arreglo no lo están cambiando al decir eliminar los espacios blancos es eh cuando ustedes van imprimiendo que no vaya imprimiendo los espacios en blanco ya eso suma de dígitos esto es bastante usado eh yo tengo un entero por ejemplo este que está aquí y la función recursiva me debe retomar la suma de todos sus dígitos como está acá ya también hace más y de forma recursiva ya bien entramos al quicksor ya lo tenemos son no estamos bien ya eh quicksor es un algoritmo recursivo por eso estamos viendo un poco de recursividad y tiene fama de ser el algoritmo uno de los más citados en cuanto a velocidad es el de lo más rápido en la práctica ya quicksor no es de tiempo óptimo el tiempo óptimo para el problema de ordenamiento es n log n es el tiempo óptimo quicksor en el peor caso es cuadrático al igual que en ser ya pero en la práctica generalmente ese peor caso nunca ocurre ya en el cuento suele ser bastante eficiente que lo que hace quicksor va haciendo particiones una partición es una división lógica ya yo tengo un conjunto de elementos y yo puedo particionar el curso en dos tipos de alumno por ejemplo que si los que vienen de colegio municipal los que vienen de de colegio privado por ejemplo o una tercera partición de los que son subvencionados por ejemplo acá la partición trata de dejar en una parte los que son menores que un elemento y en la otra parte los que son mayores que ese mismo elemento ¿ya? realidad menor iguales vamos a verlo si yo quiero ordenar desde L a R vamos a empezar a manejar un subrango de la regla al inicio L vale 1 y R vale N ya es toda la regla ya pero si yo quiero ordenar esto yo voy a seleccionar un elemento como pivote lo vamos a llamar PD como pivote y la versión más básica toma como pivote al primer elemento al A sub L eso vamos a hacer en este algoritmo vamos a tomar que el primer elemento del arreglo del segmento de su arreglo que yo quiero ordenar es el pivote ¿sabe qué? en cuanto a cómo seleccionar el pivote hay pero un montón de publicaciones porque la ciencia de Quixote es tomar un pivote que haga una partición equilibrada ¿en qué? le explico ahora este pivote por medio de este pivote vamos a particionar el arreglo en dos partes la partición de la izquierda tiene que quedar todos los elementos que son menores o iguales al pivote ¿ya? si el pivote es 30 por ejemplo a la izquierda todos los datos todos los enteros que son menores o iguales que 30 y a la derecha los mayores a la derecha los mayores ¿ya? por tanto imagínense ustedes que si yo si mi pivote justo queda en medio me divide el arreglo justo en dos mitades pero no siempre el pivote queda en medio a veces es difícil que el pivote quede en medio y el peor caso es cuando el pivote queda en un extremo o el primer elemento o el último elemento y ahí no está resultando mucho porque en el fondo no se particionó el arreglo sino que simplemente se le quitó una celda a un arreglo grande vamos a ver con ejemplos como se pero la idea es particionar de acuerdo a un pivote y después llamar recursivamente a ambas particiones para que hagan el mismo proceso ¿por qué? porque el pivote ya queda en su posición final totalmente ordenada ya queda en la posición final ordenada y ya no es necesario volver a trabajar con ese elemento ya ese dato ya queda ordenado y ya no se toca más ¿se entiende más o menos lo que estoy diciendo chicos? ¿me están siguiendo? si profe se capta bien miren aquí está el pseudocodio ya el algoritmo Quixxon en realidad es bien pequeño esto que está aquí solamente el input va a ser un arreglo a desde L hasta R ya al inicio es cierto L vale 1 y R vale N o en nuestro caso ese mamá va a ser 0 y N menos 1 y vamos a ordenar ascendentemente entonces juicio pregunta lo siguiente si L es menor que R ya porque si L es igual a R hay un puro elemento y no es necesario ordenarlo y si L es mayor que R hay un error ahí en la invocación no tiene sentido no se hace nada pero si L es menor que R es decir si hay más de una celda en este segmento de arreglo entonces vamos a llamar a partition ya P igual partition P es un índice es una posición entre L y R ya y partition lo que tiene que hacer es hacer la partición acá lo vamos a ver ya pero después de particionar hay que llamar a quicksort para ordenar desde A hasta P menos 1 y hay que llamar a quicksort para ordenar desde P más 1 hasta R es decir la mitad lo que está a la izquierda de la partición y lo que está a la derecha de la partición ya y así hasta que quede todo el arreglo totalmente ordenado ya por ejemplo bueno o sea no por ejemplo digamos partition ya como como yo particiono A de DL a R ya dijimos que vamos a tomar como pivote al primer elemento ya voy a decir que la posición mientras tanto del pivote es L la primera posición y el pivote ahora P es el índice y P es el valor es A sub P en la celda ya el entero que está en esa celda entonces toda la partición va a funcionar en torno a este elemento y a que P quede con el la celda correspondiente al pivote en el último en su posición final entonces vamos a tirar desde L más 1 hasta R ya noten que esto va de L a R L L está al pivote y vamos a tirar desde N más 1 L más 1 hasta R y vamos a preguntar si este elemento es menor o igual al pivote recuerden que a la izquierda tiene que quedarlo menor o igual al pivote eso estamos diciendo acá entonces avanza P y hace un intercambio ese swap significa intercambio I con A sub P vamos a hablar con un ejemplo mejor porque si no no se va a entender a ver déjenme hacer algo pequeño aquí aquí mientras sumamos por ejemplo que que A vale por ejemplo 6 8 2 7 3 5 y 8 de nuevo ya entonces tenemos las posiciones 1 2 3 4 5 6 y 7 ya al inicio este es L dijimos cierto y este es R entonces estamos ejecutando partition ya estamos ejecutando partition ALR estamos ejecutando partition ¿qué pasa con esto? lo que vamos a hacer acá entonces es que dice que P es L y PB es A sub P entonces al ejecutar este partition vamos a tener aquí ahí va a estar P cierto en esa posición y cuánto vale PB el pivote vale 6 cierto el primer elemento ese es el pivote ya eso tenemos al inicio al llamar a este partition ya de hecho esto lo vamos a ordenar un poquito eso estamos partitionando eso ya tenemos eso tenemos que nuestro pivot pivote vale 6 entonces dice que itere desde L más 1 hasta R entonces voy a tirar desde un I voy a irme a la otra celda aquí desde aquí vamos a iterar y tenemos que llegar hasta el final ya ahí iterando y vamos a ir preguntando si el elemento que está en la celda A sub I es menor o igual que el pivote 8 es menor o igual que el pivote no porque 8 es mayor que 6 entonces avanza al siguiente avanzamos si al siguiente 2 es menor o igual que el pivote si 2 es menor o igual que 6 ya en ese caso se entra acá en el en el if se avanza P una celda hacia adelante se P igual P más 1 y se intercambia I con A P se intercambian estos dos entonces A me va a quedar vamos a hacerlo A sub I con A aquí va a quedar el 2 y aquí va a quedar el 8 ya ahí quedó esta cosa entonces se va al siguiente I viene el 7 el 7 no es menor igual que 6 avanza el I y en el 3 este 3 si que pasa entra nuevamente en el if avanza P en 1 e intercambia A sub P que vale 8 con A sub I que vale 3 entonces eso vamos a hacer acá este va a ser 3 y este va a ser 8 ya e I va a la siguiente A sub 5 es menor igual que el pivote si entonces intercambia A sub P que vale 3 con A sub I que vale 5 entonces vamos a hacer eso vamos a intercambiar este por un 5 y este va a tener no hay un error acá dice que hay que primero sumar P P igual P más 1 entonces P aumenta en 1 ahí sí y se intercambia S con este entonces aquí va a quedar un 5 y ahí va a quedar un 7 ¿ya? no tem por ahora mientras tanto que todo lo que voy tirando a la izquierda de P es menor igual que el pivote ¿ya? y ahora viene el último el 8 ¿es menor igual que el pivote? no se sale o sea avanza ahí y terminó y fuera del for intercambia el primer elemento con A sub P entonces el primer elemento es el 6 y A sub P es 5 entonces eso es lo que vamos a hacer acá el primer elemento ahora queda un 5 aquí y en A sub P queda un 6 y retorna P retorna esta posición noten que el arreglo quedó acá están todos los menores iguales que 6 y acá están los mayores que 6 y retorna la posición por tanto este 6 quedó en su posición correcta ¿ya? quedó en su posición de probar que esto funciona entonces lo vamos a probar rápido ahora en el código aquí Quicksil ¿ya? hagámoslo rápidamente y lo testemos ¿ya? entonces tenemos Quicksil if l en menor que r ¿cierto? si l es menor que r entonces va a entrar y va a llamar a partition a l r y después llamamos a Quicksil a desde l hasta p menos 1 y desde p más 1 hasta r ¿ya? ahí ahí entonces eso ya eso sería Quicksil y ahora hay que copiar el código de partition ¿ya? vamos a copiar el código de partition copiar 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 ya este p es igual a l el pivote va a ser igual a sub p después iteramos desde for igual igual l más 1 voy a poner el estilo aquí int tenemos p tenemos pb tenemos i y no hay más son solamente esas tres entonces iteramos desde l más 1 mientras l l sea menor igual que r punto y coma l más más ya ahí está ahí un if si hace i es menor o igual que el pivote entonces vamos a entrar en este if y en este if hacemos p más y invocamos swap swap existe en el lenguaje así que lo vamos a ver así invocamos a swap swap a sub l con a sub p y retornamos ahí diría estar ok a ver p es igual a l pb es igual a sub p entonces de i igual a l más 1 mientras l sea menor o igual que r e i más más i más más si a sub i es menor o igual que el pivote entonces aumentamos p y hacemos un intercambio entre i y a sub p y al final del for intercambio entre a sub l y a sub p y retornamos p ya eso debería estar ok entonces en mi idea o abajo falta declarar la p en quick search tiene toda la razón vamos a ponerle bien ya vamos a ponerle bien ya vamos a probar esto con quick search ahora ya y vamos a ejecutar vamos a darle make solamente quick search hay un problema la 103 ah está con mayúsculas la s make ya eh el slash sol algoritmo para 30 ya hay un problema entonces tenemos un error y hay que ver que lo que es cuando aparece esto que está aquí es típico pero típico de que accesamos una celda que no corresponde ya entonces veamos cuál es nuestro problema eh si l es menor que r ah cuando se llamó quick search si se llamó de 0 a n menos 1 se me mandó a llamar ordenó q ahí está q está bien creado el arreglo ya esta parte está bien vamos a quick search a l r aquí este también me pueden ayudar por si acaso entonces tenemos partition a l r quick search de a a la p menos 1 y de p menos 1 a r esto debería estar bien también pivote más p igual r más 1 ah aquí está el problema este es i i sea menor igual que r ya ahí sí ya eso a ver make y ahí sí ya podemos ver que tiene la misma forma que el insertion solo lo que hizo ya y ustedes lo pueden probar sin imprimir para cosas grandes y medir los tiempos y van a ver que es mucho más rápido bien se entiende el cómo funciona el algoritmo cierto si profe ya se entiende bien ya acá quedaron algunos perdón perdón no profe que si se entendía gracias ya lo último que va a mover rápidamente ¿qué hora es? no vamos a verlo después porque vamos a ver la sor la sor va a quedar pendiente pero miren brevemente esto toma solamente 3 minutos o sea menos quiero que copiemos esta dirección y nos vamos al navegador a ver ¿se ve el video ahí? sí profe ya este video es muy miren bueno a ver esto es esto es esto es quicksort pero con otro algoritmo ¿ya? entonces el ejercicio es que ustedes traten de implementar este mismo algoritmo exactamente noten que ah se paró bueno ya pero ejecútenlo ustedes bueno ahí está noten que sale el 3 y el 6 y se presentan ¿ya? y dice ah yo soy el 6 mayor que 3 el 6 queda en el lugar que corresponde y viene el siguiente que el 9 también es mayor que 3 queda ahí mismo el 4 también es mayor que 3 y va a quedar ahí mismo el 5 también este es baile húngaro ¿ya? y ahora el 2 es menor que 3 ¿ya? entonces tiene que intercambiar aquí hay un swap ¿ya? y viene el siguiente noten que es distinto el algoritmo un poco porque el pivote como que va iterando va a un lado para otro ahora allá iba de de derecha a izquierda al inicio y ahora va de izquierda a derecha hasta que encuentran dos elementos que no están intercambiados y hay que cambiarlo ¿ya? entonces traten de implementar este mismo algoritmo ¿ya? como ejercicio vean bien el video y y aquí en el momento de la partición de de la recursión miren noten que el 3 ahora que el pivote está en el lugar que corresponde y no se mueve más y se ordena recursivamente tanto a la izquierda como a la derecha ¿ven? y así funciona el algoritmo ya ¿se entiende? sí, perfecto ya eso y vamos a ver la sort después está el el fuente empezando a la siguiente clase vamos a ver la sort ¿ok? eso chicos ¿alguna duda con quiz sobre alguna cosa que tengan que no haya quedado clara? ¿no? bueno ok chicos nos vemos entonces el próximo jueves si lo querés que estén bien cuídense chau profe que estoy bien gracias chau profe chau chau profe chau profe chau 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 chau